A los 50 años de su muerte, el pintor y escritor malagueño José Moreno Villa... ...vuelve a la residencia de estudiantes, su hogar durante casi 20 años. En una exposición titulada Ideografías, se pueden ver tanto sus dibujos alámbricos... ...de fuerte inspiración picasiana, como fragmentos de su obra poética... ...concebida para ser ilustrada. Pero en esta antología hay mucho más, que nos habla de la personalidad del autor. Era un personaje muy libre, le gustaba saltar de una disciplina a otra. Al mismo tiempo, eso entraña la dificultad que se tiene de comprender a Moreno Villa. Moreno Villa no se le puede entender solo como poeta, que te puede gustar como poeta... ...sino que también hay que verlo como su complemento pictórico. Una de sus fijaciones fue Goya y a él le dedicó su tauromaquia... ...secuencia de ocho dibujos, de la que solo se conservan cuatro. Hay figuras y paisajes con sus elementos simbólicos recurrentes. Todas estas obras se podrán contemplar hasta el 18 de noviembre... ...en una exposición en la que han colaborado la Junta de Andalucía... ...y la Diputación de Málaga. ... ... ... ¡Gracias!